Si sirves a la naturaleza, la naturaleza te va a servir. Confucio Bueno, acá la palabra clave es servir. Realmente la naturaleza nos sirve a todos en diferentes formas. Pero si nosotros no le servimos a la naturaleza, no le damos un uso adecuado a los recursos, pues va a llegar un momento en que la naturaleza no nos va a servir. Y prueba de ello fue en plena pandemia, la naturaleza sola se fue regenerando, no vimos contaminación, no vimos la participación del ser humano y es ahí donde realmente entendemos esto, la naturaleza nos sirve. Pero si nosotros no le servimos a la naturaleza, no le damos ese respiro, bueno, vamos a tener los problemas y el exterminio, por decirlo así, del ser humano versus naturaleza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!